Cuando yo me respondía a mi señor y me dijo que yo dije que iba a mi señor, que ponía y me dijo que iba a su dinero y yo le dije no. Yo le dije que iba a mi señor. Me dijo que había visto las nuevas que hoy en una ciudad. Que rey, era un metro de barrio y me dijo que yo la gente como nada. No hay nada, no hay nada. ¿Sabes qué? Sí. Era un emperador, estaba en mi casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y se ven a venir, hay que decir que no te voy a dar par de par de ni, no te vengo a punto de que no hay hostia.